Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que te hagan por nosotros los pecadores, Padre, amores de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tengan la gentileza de sentarse. Hermanos queridos, el libro de los Salmos. Nuestra charla empieza precisamente por los Salmos, y vamos a tener dos partes. La primera es, ¿por qué este es un libro único? No solo en la Biblia, sino en la historia de la humanidad, ¿por qué es un libro único? Y luego nos vamos a concentrar en un Salmo, uno solo. El Salmo 144, como experiencia de cercanía con este libro de los Salmos. Ya nos explicaremos con la bondad de Dios. Entonces, ¿por qué este libro es único? ¿Por qué nos trae algo único? Mire, normalmente, ¿qué hace uno cuando está orando? ¿Cómo son nuestras oraciones usualmente, normalmente? Usualmente, nuestras oraciones son expresiones de nuestros problemas, expresiones de nuestras necesidades. La mayor parte de las veces oramos así. Y esto es muy comprensible, muy, muy comprensible. Si una persona, por ejemplo, tiene, qué sé yo, tiene un hijo enfermo, pues esa preocupación le llena el corazón y cuando habla, pues lo que le sale es la enfermedad del hijo, porque es la preocupación que tiene. Perfectamente comprensible. El problema es que muchas veces uno puede quedar como dando vueltas alrededor de uno mismo. Uno se queda dando vueltas alrededor de su propio problema. Únicamente está pensando en lo que le hace falta. Únicamente está angustiado porque está inseguro de si van a llegar o no van a llegar las soluciones que uno quiere. Entonces, nuestra oración a veces se convierte como en algo que nos marea, porque cuando uno da muchas vueltas y vueltas alrededor de uno mismo, uno se marea. Entonces, empezamos a marearnos y finalmente, y finalmente no salimos, no salimos de nosotros mismos. La oración a veces es una simple expresión de nuestros miedos, de nuestros dolores, de nuestros problemas, y no salimos de ahí. Entonces, primera razón por la que el libro de los Salmos es tan importante es porque abre y enriquece nuestra oración. El libro de los Salmos abre y enriquece nuestra oración. Muchas peticiones que uno jamás tendría, y además de peticiones, acciones de gracias, alabanzas, ofrendas, arrepentimiento. Son muchos corazones, corazones que fueron tomados por el Espíritu Santo. El gran autor del libro de los Salmos es el Espíritu Santo. Y en el libro de los Salmos, como dice hermosamente San Agustín, Dios se dignó a hablarse para que nosotros aprendiéramos a hablarle. El libro de los Salmos, un libro de oraciones, es un libro inspirado por el Espíritu. Entonces, fíjate que es Dios que inspira una oración, y Dios que hace que esa oración llegue finalmente a su presencia. Dios hablándole a Dios. Ese es el libro de los Salmos. Y por eso el libro de los Salmos abre y enriquece nuestro corazón. Lo abre. Si a ti te ha pasado, como me ha pasado a mí, que a veces uno tiene una situación, una necesidad, y uno se pone a orar y lo único que hace es repetir la necesidad, repetir, repetir. Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, ayúdame con esto, Dios mío, ayúdame. Y se queda uno simplemente ahí. Entonces, los Salmos nos ayudan a abrir y enriquecer nuestro corazón. Segundo, el libro de los Salmos es Dios hablándole a Dios. Entonces, si nosotros nos apoyamos en el libro de los Salmos, tenemos una especie de certeza, una gran certeza de ser escuchados, porque estamos siguiendo precisamente esa oración que Dios mismo inspiró. Bueno, ya ahí tenemos dos razones. Tercero, el libro de los Salmos nos trae una pedagogía. Atención, una pedagogía. ¿En qué consiste esta pedagogía? En que cuando yo le hablo a Dios, la mejor manera de hablarle es con confianza, con fe. Pero, ¿de dónde saca uno la fe? ¿De dónde saca uno la fe? Solo hay dos maneras de sacar fe. Pero ya verá que no es la misma fe. Una manera de sacar fe o de tratar de obtener fe, es como sugestionándose uno. Ese es el estilo del mundo. Sugestionándose uno. Por eso la fe del mundo es fe en cualquier cosa. Cree en ti mismo, cree en tu país, cree en la juventud, cree en el futuro. Esa es la fe del mundo. La fe del mundo es su gestión. En cambio, la fe que Dios nos da, la fe verdadera, la fe que cambia la vida, la fe que logra maravillas, no es su gestión. La fe no es su gestión. La fe no consiste en su gestionarse. Sugestionarse, ¿qué es? Sugestionarse es repetir muchas veces una idea para convencerse uno de eso. Entonces, la fe no es su gestión. La fe no consiste en su gestionarse. El poder de la oración es la fe. Pero la fe, en versión mundana, consiste en repetir y convencerse uno, o sea, su gestionarse. La fe según Dios no es su gestionarse. ¿Cómo es la fe según Dios? Esto es una maravilla. La fe según Dios es memoria y proclamación. La fe según Dios, y eso lo vamos a ver en el Salmo que hoy nos va a servir de guía. La fe según Dios es memoria y proclamación. Yo digo que la memoria y proclamación se parece como a una escalera en espiral. Tú te vas apoyando en cada escalón y cada vez estás más alto. Y cada vez estás más alto. La gran enseñanza que nos trae el libro de los Salmos con respecto a la fe es que la fe no consiste en repetir uno cosas para convencerse. Esta es la diferencia entre la fe y algunos modos de terapia actuales bastante populares. Particularmente hay uno que se llama la programación neurolingüística. Esencialmente la programación neurolingüística, como lo indica el nombre, es como hacer tú de programador de tu cerebro, así como un ingeniero de sistemas programa un computador. El ingeniero de sistemas le da instrucciones al computador y lo programa. La programación neuro, neurona, cerebro, la programación neurolingüística es el uso de las palabras para programar tus neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Que el modo como ve las cosas del mundo es al estilo de la programación neurolingüística. Es decir, yo voy a programar mi mente para que piense lo que yo veo que tiene que pensar, lo que yo quiero que piense. Eso es programación neurolingüística. La fe no es eso. Y el libro de los Salmos nos enseña que la fe no es eso. La fe, dijimos, es memoria y proclamación. Para entender cómo es esto de memoria y proclamación, que repito, luego lo vamos a ver con un Salmo, el Salmo 144 de la numeración de la Biblia. Para ver lo que es esto de memoria y proclamación, usted piense cómo funciona una amistad. Porque en el fondo, como decía Santa Teresa de Jesús, la oración es un asunto de amistad. Entonces, hablemos de cómo crece la confianza con un amigo. ¿Usted cómo logra tener fe con un amigo? Pues la fe, o mejor dicho, la confianza. Hablemos ahí de confianza. La confianza con un amigo surge por la experiencia que usted ha tenido con la persona. Si usted se encuentra con una persona por la calle, usted en principio no tiene confianza en esa persona. Yo, ¿qué voy a saber? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es esa señora? Yo no tengo confianza con esa persona. Pero si el tiempo pasa, si usted se encuentra con esa persona, si usted empieza a tratarla, si usted empieza a escucharla, si esa persona la escucha, usted va construyendo una relación. Y en la construcción de esa relación, usted quizás va encontrando modos de confianza. Usted va encontrando razones para confiar en esa persona. Piense, por ejemplo, en un par de amigas, ahora son amigas, antes no eran amigas, pero llegaron a la universidad, empezaron una carrera. Primer día de clases, pues ella es otra persona, yo soy otra persona, ya está, no nos conocemos. Pero resulta que empiezan a hablar, luego tienen algún trabajo juntas, luego tienen algún trabajo fuera de la universidad, un día conoce la casa de la amiga, al compartir experiencias, la confianza va creciendo. Un día una de ellas le dice a la otra, pues sabes que hoy me siento demasiado mal. ¿Por qué? Le pregunta. Porque es que tuve un problema espantoso, tuve una discusión espantosa, por ejemplo, qué sé yo, con mi mamá. Y esta amiga la escucha con atención y le da el mejor consejo, el mejor consejo posible. Entonces, esa experiencia de sentirse escuchada, de sentir que le dio un buen consejo, de sentir que el consejo sirve, ¿qué hace? Hace un nuevo escalón en la escalera. Así crece la confianza. Usted no le anda contando sus cosas a cualquier persona, pero una vez que usted ha encontrado un poquito de confianza, usted arriesga otro poquito. Y si la persona responde y no abusa y es respetuosa y no es chismosa y de verdad apoya, usted sube otro escalón. Y si la persona en ese nuevo escalón es respetuosa, es correcta, es de buena conciencia, apoya, usted sube otro escalón. Así es como usted construye las amistades, así es como yo tengo los amigos que tengo. Uno no confía de cualquier manera. Eso es algo que está puesto profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Es la manera como nosotros nos protegemos. Es la manera como nosotros avanzamos en la confianza. Esa manera como usted avanza en la confianza, esa es la misma manera como se avanza con Dios. Entonces supongamos en la historia de estas dos amigas, supongamos que una de ellas, una de ellas, pues, después de un tiempo con su novio, tiene muchas dudas, muchas dudas de si seguir o no seguir con esa relación. Realmente no está segura de seguir con la relación. Quisiera consultar eso con alguien, quisiera preguntarle a alguien, como ya le tiene confianza a su amiga, entonces la busca y le cuenta. Es decir, se apoya en lo que ya ha sucedido, se apoya en la historia de la amistad para dar un paso más. Ese es el libro de los salmos. Yo consulté al Señor y me respondió. Dice, por ejemplo, un salmo. ¿Qué está diciendo esa persona? Está diciendo, yo puse un poquito de confianza y me fue bien y ahora voy a poner otro poco de confianza. Eso no significa que Dios como amigo nuestro tenga que complacernos en todas las cosas. De hecho, un buen amigo no es el que te complace en todo ni el que está de acuerdo con todo. Un buen amigo también te dice, mira, eso no te conviene, por ahí no es. Mira, no tomes ese camino, mira, eso no lo hagas. Precisamente porque somos amigos te lo tengo que decir, mira, ese trabajo no te conviene. Mira, ese negocio, salte de ahí, hombre, salte de ahí, eso no te sirve, hombre, no, eso no te sirve. Pero es que hay una ganancia fantástica, hombre, eso no te sirve, ese no es negocio para ti. Exactamente lo mismo es Dios con nosotros. Dios no nos va a complacer en todo. Dios no nos va a dar todo lo que queremos en el momento en el que queremos. Hay cosas que Dios va a aplazar, hay cosas que Dios va a negar y es bueno que Dios nos niegue cosas y es bueno que Dios aplace cosas porque así Dios está haciéndonos el mayor bien. Es lo mismo que pasa cuando estás con el médico, cuando estás con el entrenador en el gimnasio, cuando estás siempre doy los mismos ejemplos con el profesor de idiomas. Un buen profesor de idiomas no te aprueba tu manera de pronunciar simplemente por tu bonita cara. Tú puedes tener una cara muy bonita y ser muy simpático o muy simpática pero tu profesor de idiomas no te va a probar tu pronunciación simplemente por tu bonita cara. Precisamente para que puedas dar el máximo entonces te corrige y así también es Dios con nosotros pero cuando Dios nos corrige a veces mostrándonos nuestros pecados a veces mostrándonos los malos caminos que íbamos a tomar cuando Dios nos corrige a veces negándonos lo que a nosotros nos gustaría tanto después nosotros caemos en cuenta lo que Dios hizo por mí fue lo mejor eso fue lo mejor por eso hay un salmo que dice me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos entonces todos los libros de la biblia son profundamente humanos pero el libro de los salmos es espectacularmente humano porque ahí están personas como nosotros que han tenido necesidades amenazas miedos frustraciones dolores equivocaciones pecados como nosotros pero que han recibido una luz especial con la cual han ido construyendo una historia decíamos en nuestra charla pasada que toda la biblia hicimos una serie de comparaciones y una de las que hicimos es que la biblia es una historia es una historia entonces el libro de los salmos es el libro que le enseña a uno a construir la escalera hay que construir la escalera la escalera de la confianza en Dios es así por eso si hay una frase con la que yo no puedo estar de acuerdo es esa frase que dice que la fe es ciega no la fe no es ciega la fe no es ciega la fe lo mismo que la oración funciona a base de memoria y proclamación memoria es yo recuerdo lo que Dios ha hecho por mi proclamación es yo en este momento aseguro que Dios quiere lo mejor para mi y me pongo en sus manos memoria y proclamación ese es el estilo de los salmos y esa manera de obrar del libro de los salmos es absolutamente espectacular porque con esa manera de obrar uno va creciendo en la oración uno va creciendo en la fe uno va creciendo como persona entonces estamos hablando de los bienes del libro de los salmos dijimos que el libro de los salmos pues abre y enriquece nuestro corazón hemos dicho que el libro de los salmos pues evidentemente tiene esa bondad de hacernos una pedagogía y esa pedagogía consiste en que me lleva por el camino de la fe no la fe según el mundo sino la fe según Dios la fe según el mundo es yo me sugestiono bueno aquí vale la pena hacer una aclaración y que tan malo es eso de sugestionarse hagamos esa pregunta es una pregunta interesante no solo por la programación neurolingüística la cual yo nunca le recomiendo a nadie no solo por la programación neurolingüística sino por una cantidad de pensamientos y de frases y de cosas que se repiten mensajes que se repiten por todas partes por ejemplo esto que se llama el poder del pensamiento positivo es más o menos lo mismo más o menos lo mismo entonces ¿cuál es el problema de la programación neurolingüística o cuál es el problema de la autosugestión? a ver darse un poquito de ánimo no parece que sea una cosa desastrosa por ejemplo hay personas que se hablan usted se habla a sí mismo entonces usted se da ánimo por la mañana por ejemplo usted dice bueno listo Nelson ánimo levántate tú puedes ánimo fuerza hombre eso no puede ser tan malo que usted se dé un poquito de ánimo eso no puede ser tan malo no me refiero a eso me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con las decisiones más serias de la vida hoy mucha gente le dice a uno mira concéntrate en algo que te apasione en algo que te guste y persevera insiste encuentra tu camino lucha por lo tuyo sé tú mismo ahí es donde empiezan los problemas hombre que usted se dé un poquito de ánimo por la mañana y usted diga bueno ya listo pilas tengo que ponerme en este trabajo eso no es dañino el problema está en todo ese mundo del lenguaje que le está diciendo a uno lucha por lo tuyo sigue tu camino tú lo puedes lograr dale que tú puedes y porque eso es peligroso porque que tal que esté equivocado ese es el problema que tal que esté equivocado es algo así como si le dijeran a uno uno está subido en un carro y le dijeran a uno mire hermano escoja una dirección y acelere y acelere y no frene hermano y si lo quieren frenar acelere y dele y no frene un momento un momento como saben todos los que manejan y los que hemos sido también pasajeros a veces hay que ajustar la ruta entonces el problema de la programación neurolingüística es que es demasiado motor y muy poca dirección ese es el problema el problema está en que se concentra en que acelere quizás la persona ha hecho un discernimiento inicial ¿no? voy a hacer un discernimiento inicial y en ese discernimiento he pesado el pro y el contra y he visto eso está muy bien pero yo sigo con la comparación del carro es lo mismo que si tú estás a oscuras en un lugar que poco conoces enciendes las luces y tú dices el camino que tengo que tomar es hacia la derecha por ejemplo y luego apagas las luces y aceleras y tal vez al principio había que tomar a la derecha pero luego había que tomar a la izquierda y había que evitar un abismo y había que evitar un árbol entonces eso de simplemente convéncete y lucha persevera y no decaigas dale tú puedes lucha por lo tuyo sé original no tienes que seguir el camino de nadie no tienes que complacer a nadie uno no tiene que hacer las cosas por complacer a las personas pero eso no significa que uno tenga que encerrarse en una especie de capricho entonces ¿cuál es el problema con la fe mundana? que la fe mundana finalmente apaga la luz y cuando usted apaga la luz usted no sabe si se está yendo al abismo o se está yendo contra un poste el problema es ese si usted simplemente se centra en lo suyo a ver tratemos de dar un ejemplo y que Dios me ayude tratemos un ejemplo pensemos en el caso de una persona que se cansó de ser pobre me cansé está muy aburrido esto de ser pobre me voy a concentrar en tener dinero me voy a concentrar en tener plata que la persona quiera mejorar su situación económica nadie lo duda es una cosa noble es una cosa correcta pero si esta persona se centra y se obsesiona solo en que tengo que conseguir dinero tengo que conseguir dinero tengo que conseguir dinero es evidente que ese dinero termina volviéndose lo que la Biblia llama un ídolo y el ídolo finalmente te puede tragar la vida entera entonces quizás esta persona en su obsesión por el dinero sacrifica a los hijos en su obsesión por el dinero sacrifica a su hogar sacrifica a su salud sacrifica a su vida por el dinero entonces tú necesitas motor claro sin motor no te vas a mover en la vida pero necesitas también mantener las luces encendidas necesitas necesitas una luz más grande que tu luz hay gente que ha cometido errores terribles y se ha llevado por delante la vida de un poco de gente simplemente por su convicción simplemente por lo que quería ¿cuál es la persona humana del siglo XX? ¿cuál es la persona humana responsable del mayor número de muertes de seres humanos? ¿cuál es la persona humana? ¿cuál es el ser humano que más gente de alguna forma u otra llevó a la muerte? algunos pueden pensar que es Adolfo Hitler pues no otros que conozcan algo de la historia de la Unión Soviética dirán que José Stalin pues no la persona el ser humano que más llevó gente a la muerte en el siglo XX fue Mao Zedong los cálculos más bajos hablan de 40 millones de personas los cálculos más altos hablan de unos 80 millones de personas y hay una característica de Mao Zedong cuando él se proponía una meta luchaba por esa meta hasta el final como dicen algunos españoles caiga quien caiga pues cayeron 40 millones por lo menos 40 millones los grandes proyectos de Mao Zedong se conocen como el gran salto hacia adelante o el gran salto adelante que fue en los años 50 y luego la revolución cultural que fue en el año 60 entre la persecución a los disidentes y opositores y el fracaso de sus políticas económicas y culturales cerca de 40 millones de personas pero cual era la idea de Mao Zedong la idea de él es es por aquí es por aquí es por aquí por aquí sigo que está muriendo gente es por aquí por aquí por aquí sigo que ya van 20 millones por aquí sigo por aquí sigo necesitamos una luz superior a nuestra luz y eso es precisamente lo que da la oración la oración la verdadera oración lo que da es eso es la conciencia de que yo no lo sé todo yo no lo veo todo yo puedo equivocarme y en las equivocaciones la gente se lleva por dentro se lleva por delante a los más débiles yo seguí adelante con mi vida si te seguiste adelante con tu vida y cuantos muertos quedaron yo saqué adelante mis metas yo tenía muy claras mis metas entonces ese es el problema cuando la persona únicamente tiene su gestión cuando la persona se auto su gestión y fija únicamente sus planes repito para cerrar este punto ya vamos a entrar en unos minutos a nuestro salmo 144 repito que tú converses un poco contigo mismo definas unas metas y te des ánimo está bien todo lo necesitamos pero por favor no pienses que eso es fe y no creas que creer en ti mismo es la mejor idea creer en ti mismo es nombrar como suprema luz de tu vida lo que alcanza tu inteligencia esa frase te conviene creer en ti mismo es nombrar como suprema luz de tu vida lo que alcanza tu inteligencia y todos sabemos todos tenemos conscientes somos conscientes de que hay personas mucho más inteligentes que uno pues si hay personas humanas que son más inteligentes que uno y que ven mejor que uno que tontería tan grande es decir uno que yo voy a escoger como luz última y máxima de mi vida lo que alcance mi inteligencia no yo no tengo toda la luz por eso es bueno saber pedir buen consejo pero es que además nosotros somos creyentes humanamente ya uno podría decir necesito pedir consejo pero es que además nosotros somos creyentes y cuando uno es creyente hay una cosa que uno tiene clara y es que hay una luz más alta que toda luz esa es la luz de Dios toda esta explicación que tiene que ver con programación neurolingüística y con su gestión y con este tipo de cosas es para que para decirte que la fe mundana no es suficiente porque la fe mundana te pone en manos de tu sola inteligencia y estoy seguro de que eres inteligente y tal vez muy inteligente pero yo tú no lo ves todo entonces el que es creyente tiene conciencia de que hay una luz más grande y por eso la fe en clave bíblica la fe en clave de salmos la fe en clave de vida cristiana siempre es memoria y proclamación memoria que yo hago de lo que Dios ya ha hecho en mi vida y desde ahí proclamación de su presencia en el hoy de mi existencia para dar un paso más esa es la fe y eso me lo enseña el libro de los salmos pero me lo enseña de la manera más bella posible me lo enseña como por osmosis el libro de los salmos te enseña a hablar así como aprendiste a hablar cuando eras niño como aprendimos nosotros a hablar oyendo oyendo cuando nosotros oímos a estos maravillosos instrumentos del espíritu que fueron los salmistas algunos nombres se recuerdan se habla de los hijos de Coré se habla del rey David o sea si hay algunos nombres pero pero eran esas personas fueron realmente instrumentos del espíritu santo y el lenguaje que ellos hablan es un lenguaje que a uno se le va pegando como cuando estás mucho tiempo en un país y vas tomando el acento de ese país cuando estás como cuando éramos niños nosotros entramos en la biblia como niños y empezamos a pegarnos del libro de los salmos y vamos aprendiendo esta fe esta fe que se construye de memoria y proclamación memoria y proclamación y cada vez nuestra fe crece y nuestra fe se vuelve más grande y no es una fe que se apoya únicamente en mi inteligencia lo más importante de mi fe no es lo que yo pueda pensar eso no es lo más importante la fe no se opone al pensamiento la fe no es enemiga de la razón yo puedo pensar muchas cosas de fe pero lo más grandioso de la fe no es lo que yo piense lo más grandioso de la fe es como me abre al plan de Dios que es más grande que el mío el plan de Dios que es más bello que el mío el plan de Dios que es más bueno que el mío mira por ejemplo los personajes de la biblia se le hubiera ocurrido a Pedro es decir a Simón el hijo de Joná se le hubiera ocurrido a Pedro hacer lo que hizo claro que no fue otro llamado Jesús el que vio en Pedro lo que Pedro no veía de eso es de lo que estamos hablando Dios ve en mí algo que yo mismo no veo por eso cuanto más confíe yo en él mejor para mí resumen Jesús en ti confío Dios ve en mí algo que yo no veo mi inteligencia no es la máxima autoridad en mi vida ya he comentado en otra ocasión como los judíos judíos varones utilizan una especie de gorrito parecido al solideo de los obispos ese gorrito se llama kipa la kipa de color negro usualmente la kipa sabes que significa la kipa la kipa está encima de la cabeza la kipa significa la palabra de Dios por encima de mis pensamientos yo tengo mis ideas pero Dios está encima de mí eso es lo que significa la kipa Dios está encima de mí Dios piensa mejor que yo entonces la fe me abre al universo de Dios que es mejor que mi universo si yo fuera usted yo escribía esa frase la fe me abre al universo de Dios que es mejor que mi universo entonces la programación neurolingüística no me abre a ningún universo mejor que mis propias ideas tal vez esas ideas están correctas imagínate a Pedro con programación neurolingüística Pedro con programación neurolingüística hubiera dicho ayer pesqué 35 hoy hoy desde temprano voy a ser el mejor pescador de Galilea respira profundo y dice mejor pescador de Galilea luego lo dice en otro idioma best fisher in Galilee optimus piscator in Galilee y se concentra hasta ahí hubiera podido llegar llegar entonces llegó pescó 35 al otro día muy concentrado concentradito concentradito logró 38 luego bajó un poquito 33 el día estuvo malo luego al otro día otra vez 38 luego 40 llegó a ser el mejor pescador de Galilea murió y hasta ahí llegó se necesitaba otra voz se necesitaban otros ojos se necesitaba otra mirada los salmos te dan otra mirada se necesitaba otra voz tú no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer contigo no tienes ni idea ni yo tampoco yo menos no tienes idea de lo que Dios puede hacer contigo es impresionante lo que Dios puede estar pensando para ti por eso por eso como condensando todo esto que venimos diciendo tenemos en el evangelio la oración de Jesús la oración de Jesús tiene esta expresión hágase hágase que tu voluntad hágase tu voluntad esa frase es lo mismo que estamos diciendo aquí el que hace programación neurolingüística el que hace autosugestión el que hace meditación seno cualquier otra forma de las meditaciones esas modernas de ahora no tiene más luz que su cabecita y hay cabecitas que están bastante oscuras bastante bastante oscuras la mía seguramente está entre esas por eso necesito luz hágase tu voluntad piensa lo que es realmente acostumbrarse al sonido de los salmos piensa lo que es eso piensa lo que eso implica como te abre a la voluntad de Dios piensa lo que eso significa piensa por ejemplo lo que eso significa una persona dice no como está el mundo yo creo que lo mejor es no tener hijos un ejemplo así candente complicado como está el mundo mejor no tener hijos no eso realmente la plata no alcanza mejor no tener hijos además los hijos salen muy rebeldes mejor no tener hijos eso uno se queda sin hijos y queda mejor bueno ese es el pensamiento de esa persona quizás esa persona seguramente esa persona lo ha analizado con su cabeza pero que tal si hacemos un discernimiento a la luz de la oración y a la luz de la oración y a la luz de la oración y que tal que vayan apareciendo cosas lo de Dios siempre llega con mucha paz siempre llega con mucha paz y resulta que esa persona que decía que no iba a tener hijos pues el corazoncito se fue abriendo y entonces llegó alguien a su vida y entonces resulta que se casaron y resulta que hubo hijos y resulta que hubo hijos y entre esos hijos por ejemplo un misionero un sacerdote tú que sabes lo que Dios iba a sacar de tu vientre yo no digo ni que haya que tener ni que no haya que tener hijos yo no digo que haya que casarse o haya que no casarse en el caso mío el camino que me llevó Dios fue este yo no digo que haya que hacerlo o no hacerlo yo te digo di los salmos lee los salmos acostúmbrate a los salmos y di el Padre nuestro tú dices no me voy a casar tú dices no voy a tener hijos dale chance a Dios de que te hable dale chance a Dios y si de tu vientre mujer Dios va a sacar una gran santa un gran santo para Colombia ¿por qué le cierras la puerta a esas maravillas que Dios quiere hacer? entonces los salmos nos acostumbran al rumor de la voz divina ay que cosa tan bonita esa los salmos nos acostumbran al rumor de la voz divina y nos van volviendo sensibles a la voz de Dios hasta ver cosas maravillosas cosas maravillosas hubo un momento en mi vida esto lo he contado en mi testimonio hubo un momento en mi vida en que yo estaba completamente convencido que lo que yo tenía que hacer era ciencia tenía que dedicarme en mi caso a la física todas las señales alrededor mío apuntaban hacia eso era buen estudiante ya estaba en la universidad me iba muy bien en la carrera todo parecía perfecto todo muy bien pero sabes Dios tenía otra idea el caso mío es raro porque yo realmente en esa época en que estaba así engolosinado con la ciencia yo realmente no rezaba yo soy una vergüenza yo me aleje de Dios yo no rezaba yo me imagino que fueron las oraciones de mi mamá las oraciones de mi abuelita hay muchas mujeres que oran mucho Dios las bendiga también hombres mi papá también oraba pero mi mamá oraba mucho más claro yo no sé quien oró tanto por mí y un día estando yo en clase mecánica analítica uno empiezo a sentir una cosa rara un deseo de ver a la virgen donde entraba a ver a la virgen en el plan de un científico yo no llegué a ser ateo gracias a Dios pero un científico que estaba metido en el mundo de su física bueno para hacerle la historia corta el deseo de ver a la virgen y el deseo de conocerla y el deseo de estar con ella fueron destruyendo dentro de mi la idolatría que yo tenía con la ciencia porque la ciencia es una cosa buena pero idolatrar es malo y yo tenía idolatría con la ciencia oiga la virgen santísima fue agrietando el ídolo de la ciencia en mi vida lo fue agrietando impresionante y se fue agrietando tanto ese ídolo tanto se cayó y de tal manera se cayó ese ídolo que un día yo pude volver a preguntarme oiga y que pasaría si yo fuera sacerdote quien le abre a uno la mente para que uno se haga esa clase de preguntas que pasaría si y ahí cerca de donde yo estudiaba en la universidad nacional de colombia quedaba una capilla del santísimo por favor no dejen de visitar al santísimo sacramento las visitas al santísimo son claves eso es una maravilla entonces entre el deseo de conocer a la virgen la restauración de la vida sacramental gracias a un buen sacerdote que me ayudó y luego las visitas al santísimo empieza a revivir un muerto ese muerto se llamaba Nelson Medina Nelson Medina estaba muerto para la fe empieza a revivir un muerto y ese muerto así revivido entonces se pregunta ¿y qué pasaría si? ¿qué pasaría si yo le diera esa oportunidad a una vocación? ¿ve? Dios tiene mejores ideas que mis ideas no te fíes solo de tu inteligencia no te quedes solo con tu luz darse un poquito de ánimo hablar contigo mismo y decir listo voy a luchar está bien pero apostar toda la vida a la triste y mortecina luz de tu sola inteligencia que locura si yo hubiera apostado mi vida a mi sola inteligencia en este momento yo sería pues casi como iba yo sería un científico de partículas en el centro europeo para la investigación nuclear en Suiza eso es lo que yo sería porque yo iba para allá eso no suena mal pero tú crees que yo cambio mi visita a la asociación Jesús en ti confío tú crees que yo la cambio por el laboratorio ese estoy feliz aquí estoy feliz y yo no quiero que usted me dé un aplauso a mí porque yo no me lo merezco yo traicioné a Dios y me olvidé de él pero Dios logró abrir mi mente alguien estaba rezando por mí yo no sé quién estaba rezando por mí pero Dios logró abrir mi mente bueno claro que es que yo antes de ese periodo malo también tuve una época en que yo más o menos hacía oración las oraciones de los niños son claves las oraciones de los niños son claves entonces a mí no me vaya a dar aplauso pero hágame el favor a esta señora si toca darle un aplauso porque ella fue ella fue la que movió las cosas entonces los salmos los salmos le abren a uno la mente y el corazón oír salmos leer salmos estar con los salmos es como entrar a un país pero no es entrar a Francia a oír una magnífica pronunciación del francés no es entrar a Moscú a oír una magnífica pronunciación del ruso o a Londres con el inglés entrar al país de los salmos es entrar a oír hablar el lenguaje de la fe y la fe se construye con memoria y proclamación y a medida que yo voy asimilando ese lenguaje la vida cambia la vida cambia uno empieza a creer que hay cosas que son posibles y uno empieza a creer que la vida de uno puede ser distinta la vida cambia bueno vamos con nuestra segunda parte que es nuestro salmo en este momento no tengo idea si alcanzamos la parte de los proverbios pero somos gente tranquila nosotros somos gente tranquila nosotros no vamos a sufrir por eso vamos a ir con calma yo tengo por aquí mi salmo que hice mi salmo es el salmo 144 en la biblia en la liturgia de las horas es el salmo 143 entonces yo le pido al espíritu santo que en este momento tome mi boca que yo pueda leer este salmo y que usted pueda sentir algo de lo que yo siento cuando llega este salmo digo cuando llega pues porque yo rezo la liturgia de las horas entonces pues este salmo aparece cada cierto tiempo por ejemplo aquí estoy viendo que este salmo es precisamente el que apareció ayer por la tarde a ver que no me equivoca Nelson Medina no no me equivoco es el salmo de ayer por la tarde el primer salmo entonces póngale cuidado como funciona esto para que usted vea como funciona esa preciosa estrategia de memoria y proclamación porque yo quiero que usted le tome un amor muy grande a Jesús pero muy grande un amor en el que usted vea que día por día va confiando más va creyendo más pero le recuerdo que Dios no le va a complacer en todo Dios no está para hacer todos mis caprichos Dios está porque me ama Dios está en mi vida porque me ama y porque me ama pues me va a corregir también cierto Dios me va a corregir bueno que el Espíritu Santo me acompañe voy a leer el texto y usted va a empezar a sentir como funciona eso de pasado presente y futuro memoria proclamación victoria memoria proclamación victoria esa es la metodología hasta ahora hemos dicho memoria y proclamación pero claro esto llega a memoria proclamación victoria ese es el salmo mira el salmo es como una rampa que te va lanzando memoria proclamación victoria ese es el salmo Espíritu Santo acompáñame bendito el Señor mi roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcazar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos Señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de Adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa Señor inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersa los dispara tus saetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso Dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo defiéndeme de la espada cruel sálvame de las manos de extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso sean nuestros hijos un plantillo crecidos desde su adolescencia nuestras hijas sean columnas talladas estructura de un templo que nuestros silos estén repletos de frutos de toda especie que nuestros rebaños a millares se multipliquen en las praderas y nuestros bueyes vengan cargados que no haya brechas ni aberturas ni alarma en nuestras plazas dichoso el pueblo que esto tiene dichoso el pueblo cuyo dios es el señor solemos terminar los salmos con el gloria gloria al padre al hijo y al espíritu santo usted se da cuenta como en este salmo aparecen verbos en pasado verbos en presente y verbos en futuro el pasado es memoria de lo que dios ya hizo el presente es ayúdame ahora ahí está la liberación ahí está la sanación ahí está lo que necesito ahora el futuro es la confianza la certeza de que dios va a lograr dios va a hacer su obra pasado presente y futuro bendito el señor mi roca empieza diciendo mi roca roca que es eso firmeza cimiento estabilidad cuando todo se mueve cuando todo se muere hay uno que queda bendito el señor mi roca quien puede decir esa palabra porque le dice roca porque conoce que se ha apoyado en el y dios ha permanecido dios ha estado firme dios ha respondido ahí está el dato de la memoria él lo dice en presente adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea a que se refiere con eso se refiere a la experiencia que ha tenido de otras luchas si hay algo que tienen los salmos es que nos hablan de vidas que no fueron fáciles problemas que no se iban a resolver solos acercarse a los salmos es acercarse a la historia de personas que tuvieron dificultades y que tuvieron que luchar contra ellas él adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea fíjate como ahí se refiere al auxilio de dios el auxilio de dios a través de mis propias capacidades en otro lugar del salmo se refiere al auxilio de dios más allá de mis capacidades porque habla él de que dios le adiestra las manos para el combate y los dedos para la pelea pues porque ha tenido combates porque ha tenido peleas pero también ha visto que dios le ha dado la capacidad le ha dado la fuerza le ha dado la destreza adiestra mis manos le ha dado la destreza para afrontar esas dificultades para no hundirse en esas dificultades que es lo que estamos viendo aquí memoria él está viendo estaba está reconociendo lo que dios ya ha hecho dios es el que me ha sacado de otras no es la primera vez que estoy en estas dios me ha sacado de otras como dios me ha sacado de otras me puede sacar también de esta eso es lo que se llama memoria y proclamación eso es memoria y proclamación si dios me ha sacado de otras dios me puede sacar también de estas alguien dirá pero es que yo no me acuerdo que dios haya hecho así como tanta cosa por mi bueno no vamos a discutir no vamos a discutir solo te invito pídele un auxilio al espíritu santo repasa otra vez tu vida y dime si de verdad no has sentido la mano de dios repasa otra vez tu vida decía san pablo que tienes que no hayas recibido repasa otra vez tu vida y empieza a darte cuenta que desde el día uno desde el día cero todo ha sido regalo todo todo ha sido regalo tu vida la salud que has tenido tu salud tal vez no es perfecta pero has tenido salud tus capacidades tu inteligencia dios te la ha dado pero estoy de acuerdo no sientes mucha confianza en este momento de que tamaño es tu confianza muy pequeñita pequeñita como una moneda de mil pesos más pequeñita como una moneda de cincuenta más pequeñita cual es la moneda de tu fe yo creo que por ahí un centavo es lo que yo tengo bueno bueno está bien apóyate en tu centavo apóyate en tu centavo de fe los evangelios nos cuentan la historia de un hombre que tenía un hijo enfermo y además poseso este hijo tenía situaciones de epilepsia era una cosa terrible y este y este papá va donde Jesús después de que le fallaron los apóstoles y entonces le pregunta a Jesús sobre la enfermedad y él explica cual es la enfermedad que no era solo enfermedad porque había un problema del demonio ahí también era enfermedad pero había problema demoníaco eso lo explicamos otro día oiga y le dice Jesús para animar a este hombre le dice no tengas miedo solo ten fe y el hombre que le respondió yo si tengo fe pero ayúdame porque es muy poquita si tienes poquita fe bienvenido al club tal vez tu fe es como un centavito pero no es lo mismo un centavito que nada párate en tu moneda de centavito y desde ahí haz el pequeñito acto de fe mañana tal vez vas a tener una moneda de 5 o de 10 centavos yo alcancé a conocer monedas de un centavo aquí donde me ven no me mire así yo conocí monedas de centavo entonces ahí pues el niño pues muchachito jovencito bebé pues en todo caso si tu fe es fe de un centavo párate en tu moneda de centavo y haz un poquito de fe un día tendrás un poquito más la fe crece usándola escriba por favor señora usted que está escribiendo la fe crece usándola y usándola que es párate en tu monedita tu monedita es chiquita y tu monedita que es yo sé que mi Dios me va a dar respeto yo sé que esto va a solucionarse si si Dios así te lo muestra perfecto pero déjame decirte una cosa nosotros estamos no con el modelo de la autosugestión cuidado con la autosugestión la autosugestión no es verdadera fe tú haz cuentas de lo que Dios de verdad tú reconoces de verdad así sea solo una moneda de un céntimo como dicen los españoles así sea solo una moneda de un centavito si eso es lo que tú reconoces que Dios ha hecho por ti pégate de tu centavito que otro tiene una pared alta de fe Dios lo bendiga yo lo único que tengo es un centavito tú no te puedes parar en la pared del otro párate en tu centavito en lo pequeño que tú tienes yo he conocido gente con una fe impresionante impresionante yo personalmente creo que mi fe no es de ese tamaño tan grande yo he conocido gente con una fe gigantesca yo no puedo pararme en esa pared de la fe del otro le puedo pedir que ore por mi que me apoye pero mi fe es pequeñita párate en tu fe pequeñita ponla a trabajar mi bienhechor mi alcázar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos por ejemplo cuando este hombre dice mi escudo que quiere decir que lo atacaron y que el sintió que Dios lo defendió usted ha tenido esa experiencia de sentir que lo ataquen y que fue Dios y eso nadie lo puede negar que fue Dios el que lo defendió algunas personas si otras personas dirán honestamente mire padre con todo respeto yo no he tenido esa experiencia yo me acuerdo una vez me decía una muchacha me decía por unos problemas graves que ella tuvo en su infancia me decía yo siento que a mi Dios no me defendió la fe no se construye con fantasías ni con inventos usted tiene su historia apóyese en su centavito hay gente que puede decir yo siento que Dios me defendió yo yo siento que Dios me defendió maravilloso si usted no lo siente no se lo invente la fe no se hace con mentiras ni con fantasía no se lo invente si no lo siente no se lo invente pero es que verdad mi experiencia del amor de Dios es muy chiquita y mi experiencia de la fe es muy chiquita pero es la suya pares en su centavito como más se lo digo pares en su poquitico de fe y crezca desde ahí un día le va a pasar a usted yo confío y el día que le pase a usted entonces usted dirá hoy mi fe ha crecido porque ha crecido porque he visto que Dios realmente lo hizo es lo mismo que pasa con los milagros usted ha visto un milagro así pero verlo verlo con sus ojos una cosa inexplicable para la ciencia usted ha visto un milagro no digo cosas poco probables digo milagros hay gente que ha visto milagros hay gente que no lo ha visto no se los invente si no lo ha visto diga no lo he visto no invente porque va a decir no no yo sí también porque aquí todos son como muy pedazos yo también yo también he visto un milagro no invente no lo ha visto como el camino mío de fe tuvo mucho que ver con la renovación carismática pero como yo tengo pues esa formación científica crítica no además universidad pública universidad nacional creo que de mis compañeros no había uno solo que fuera realmente creyente nadie yo andaba metido allá en un grupito de ateos la cosa más seria de este mundo entonces yo era muy desconfiado con el tema de los milagros pero yo he visto milagros resulta que yo sí he visto milagros yo sí he visto pero eso no me pasó en esa época si hubieran parado la película cuando yo tenía 19, 20 años y me hubieran dicho usted ha visto milagros yo hubiera tenido que decir verlos con estos ojos yo no he visto pero resulta que después yo sí he visto milagros de esos milagros así de gente que se cura yo he visto milagros de gente que se cura una vez me pasó a mí imagínese de esas cosas que uno no puede negar eso me pasó en un encuentro carismático en la ciudad de Ibagué hace muchos años no le digo cuántos porque aquí el vecino se empieza a burlar de mí pero estábamos en el congreso carismático y estábamos adorando al santísimo sacramento y uno dice la gente dice no se sentía algo especial se sentía una fuerza se sentía algo se sentía pues sí se sentía algo muy especial y estábamos en una adoración y en una alabanza así como la que vamos a tener ahorita estábamos en una adoración algo tan especial algo tan bello mire de esa custodia claro que es que eso es así porque de la custodia realmente sale el amor de Dios y sentíamos así wow como unas oleadas de amor de Dios increíbles y empezamos a orar a pedir sanación al Señor y entonces todo el mundo dice que las mujeres son más crédulas y que los hombres somos más incrédulos los varones pero ahí fue un hombre un hombre de mediana edad mediana edad que es como yo o sea ni joven ni viejo no miren a uno con cara de que aténgase aténgase oiga un hombre como de mi edad y este hombre con sus manos levantadas dándole la gloria a Dios yo no me acuerdo que era lo que él gritaba era algo así como me sanó me sanó no me acuerdo que era lo que él gritaba pero era tanta la alegría de este hombre que entonces yo como buen científico dije no me voy a permitir aquí que nos saboteen la adoración acérqueme a ese caballero que le pasó a usted me dijo mire yo tenía hace tantos meses un problema en mi hombro yo no podía levantar el codo más allá de la altura del hombro míreme padre míreme míreme el dolor ha desaparecido pero así delante de mis ojos en una oración así tal cual yo no había visto una cosa así no había visto eso eso pasó en otro grupo de oración llegó un muchacho muy preocupado con unos exámenes llevaba como un folder con una cantidad de radiografías y de cosas que le habían hecho por un tumor de cáncer éramos un grupito pequeño como 10 o 12 yo no era sacerdote en esa época eso fue hace mucho tiempo fue el siglo pasado oiga y nos ponemos a orar eso sucedió en el año 1990 y nos ponemos a orar por este hombre que tenía su enfermedad y nos pusimos a orar a orar a pedirle a Dios que lo mirara con misericordia usted puede creer posible a la semana siguiente el hombre volvió con su mismo folder no se había mejor no mentiras sí volvió con su mismo folder y sabe a que venía a darnos las gracias le habían hecho nuevos exámenes en el curso de esa semana desapareció el tumor que él tenía tumor de cáncer ya estaba candidato para operación cancelaron la operación porque como lo vamos a operar si no hay tumor entonces la enseñanza que nos da el salmo es pares en su centavito se le va a quedar esa frase a usted pares en su centavito si usted ha visto milagros yo por ejemplo puedo contar esos dos que yo los vi así historias que yo conocí directamente yo me acuerdo el folder de ese muchacho un folder mantecoso porque el tipo no lo soltaba pobrecito pobrecito era el drama de una persona que sufre yo me acuerdo de ese muchacho vivía por Sipaquirá ese hombre y hacía el viaje a Bogotá para pedir las oraciones entonces claro esas experiencias le aumentan la fe a uno eso le aumenta la fe a uno entonces mi fe después de ver eso ha crecido la fe no aumenta apretando los ojos cerrando los ojos sino abriéndolos la fe aumenta abriendo los ojos y viendo lo que Dios hace lo que Dios hace todos los días las cosas ordinarias y las cosas extraordinarias que Dios hace porque Dios hace cosas extraordinarias le cuento otro milagro que no me pasó a mí si se lo voy a contar estábamos en épocas antiguas eso fue en el año 1991 estábamos en épocas antiguas épocas antiguas es que en la ciudad de Sipaquirá Colombia no se conseguía un disquete ya estas generaciones no saben lo que es un disquete nosotros utilizábamos disquete de cinco pulgadas y cuarto y era gran novedad los disquete de tres pulgadas y media los disquete y en toda la ciudad de Sipaquirá donde yo vivía no se conseguía un disquete para que usted se sitúe se ubique en el contexto y estábamos instalando un programa de archivo parroquial en la parroquia la renovación de los padres dominicos ciudad de Chiquinquirá no había un disquete en toda la ciudad y yo había traído desde Bogotá unos disquetes para instalar ese programa y el bendito programa no funcionaba y como este servidor que les habla no ha tenido principalmente la virtud de la paciencia la he ido adquiriendo poco a poco y a estas alturas yo tengo una paciencia ya considerable bueno el hecho es que en esa época yo casi no tenía paciencia o sea que se me acabó rapidito oiga y no funcionaba el bendito computador ese y vuelva y reinícielo y vuelva y pruebe y otra vez el disquete y nada y el problema era que como no si no se conseguía un disquete siquiera que le tocaba a uno viaje a Bogotá a conseguir otra copia del programa para ver si eso si funcionaba o sea la pérdida de tiempo no era ni una tragedia del otro mundo pero una pérdida de tiempo terrible yo estaba en una oficina grande y a mi lado estaba un religioso dominico que vive todavía y está muy mayor y se llama el hermano Manuel Manuel Chaus Manuel Chaus vive todavía está muy muy mayor y él veía este religioso este buen hombre veía mi exasperación y mi sufrimiento pero se quedaba en silencio porque él tampoco sabía cómo ayudarme entonces le digo en mi frustración le digo al hermano Manuel Manolo Chaus le digo mire esto no funciona y se me vino una luz del Espíritu Santo y yo le dije ¿por qué no hace una oración hermano? para que no tengamos que ir a Bogotá y todo este problema haga una oración haga una oración y el hombre juntó sus manos como cuentan en las historias de los santos juntó sus manos y bajó la cabeza hizo una oración y yo me quedé en silencio mientras él hacía la oración y él terminó su oración que fue como por el espacio en el que uno dice unas tres avemarías vuelvo yo a meter el disquet funcionó perfectamente no sólo ese día ni ese año durante años hasta que tuvieron que cambiar los equipos muchos años después y cambiar a un programa muy superior pero fue así después de intentos 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 nada y entonces ese día yo me convencí de que Dios también sabe de computadores Dios sabe de todo Dios sabe de medicina Dios sabe de computadores con respeto para algunos de los aquí presentes Dios sabe de psicología Dios sabe de todo de todo sabe entonces claro cada vez que le pasa una cosa de esas a uno que a mí me han pasado varias ya no voy a contar más cada vez que le pasa una cosa de esas a uno uno dice mi fe crece otro poquito entonces ya mi fe no es una moneda de un centavo ya tal vez ya llegamos al peso o a los cinco pesos uno va creciendo eso es lo que hacen los salmos mira lo que dice señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de Adán para que pienses en ellos el hombre no es más que un soplo sus días una sombra que pasa esto es típico de los salmos esa especie de alternancia entre la grandeza de él y la pequeñez mía la santidad de él y yo soy un pecador la hermosura de él y la fealdad de mis acciones ese ir y volver que luego los santos describen como conocer a Dios y conocerse uno mismo así lo dice por ejemplo Santa Catalina de Siena eso lo tiene este salmo es una de las razones por las que me gusta normalmente cuando uno ora sin salmos se acuerda lo que vimos al principio de la predicación cuando uno ora sin salmos como ora uno repite repite el mismo problema repite Señor ayúdame 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 con este problema que tengo ayúdame fíjese como el salmo le abre a uno el corazón se lo ensancha se lo enriquece este es el salmo 144 para que se vuelvan amigos también de este salmo además de los que ustedes ya conocen el 23 el 91 el 150 y tantos otros esto es una hermosura como proclama la grandeza de Dios y reconoce su nada que está diciendo soy pequeñito pero no estoy solito eso es lo que está diciendo soy pequeñito pero Dios no me descuida soy indigno pero Dios me protege como dice eso porque lo dice porque lo ha vivido usted ha vivido alguna vez eso descubrir que usted es radicalmente indigno y que Dios le sigue ayudando claro yo también lo he vivido tal vez las personas en la tierra que más podemos vivir esto somos precisamente nosotros los sacerdotes porque cada rato uno descubre lo indigno que uno es y ver las maravillas que Dios hace a través del sacerdote uy eso lo humilla uno yo me siento tan humillado yo digo Dios mío pero verdad que es uno oiga que es uno y que maravillas las que hace Dios entonces mire el salmo como me lleva me eleva la grandeza de Dios y luego me abaja bueno entonces ya proclamó que Dios es grande ya proclamó que Dios lo ha auxiliado ya proclamó que él es pequeñito ahora viene la primera tanda de peticiones señor inclina tu cielo tú estás allá grande inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersalos dispara tus saetas y desbarátalos san bernardo de clarabal nos enseña una cosa muy importante sobre los salmos en los salmos acuérdese que la biblia es procesual en los salmos muchas veces se habla de los enemigos acaba mis enemigos estrujalo oprímelo reviéntalo ellos de una manera muy imperfecta pensaban en sus enemigos de carne y hueso nos enseña muy bien el apóstol san pablo en el capítulo sexto de la carta a los efesios nuestra lucha no es contra la carne y la sangre entonces san bernardo de clarabal nos hace una explicación muy importante cuando usted llegue a los salmos y se encuentre con estos textos que dicen destruyelo dale duro pégale pégale señor san bernardo nos enseña que nosotros tenemos que aplicar esas palabras duras a que al pecado en todas sus formas entonces nosotros que ya vivimos en la era de cristo nosotros no tenemos que decir señor destruya esa persona nosotros tenemos una oración mejor que esa no aparece en los salmos esa la aprendimos de la enseñanza de cristo destruye a lo que destruye esa persona esa es la oración nuestra entonces por ejemplo imagínese que usted tiene un enemigo hagamos de cuenta que usted tiene un enemigo posiblemente usted tiene un enemigo una persona de esas que como se dice se la tiene pero al rojo una persona que se opone a todo hay gente que uno no sabe por qué le cae bien y hay otra gente a la que uno no sabe por qué le cae mal y yo qué le hice yo qué le hice a ese tipo yo qué le hice a esa señora yo no sé por qué esa señora desde el primer día desde el día número uno me puso entre ceja y ceja y me hizo así y me hizo así yo qué le hice yo no sé pero yo le caí mal yo no sé si yo le recuerdo a una profesora que la torturaba yo no sé qué es lo que pasa pero yo le caigo mal a esa señora desde siempre la tendencia de uno como ser humano cuál es señor destruye esa señora destruye la cábala no ore así a pesar de que los salmos literalmente dice eso usted debe aplicar nos enseña San Bernardo de Claraval usted debe aplicar el texto de esta manera señor destruye a lo que está destruyendo a esa persona porque si esa persona es injusta la injusticia le está haciendo daño a ella por eso Jesús en la cruz oró diciendo padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿por qué Jesús pudo pedir por sus verdugos? explicación porque los verdugos estaban en peor condición que Cristo en peor condición está el que realiza la injusticia que el que la padece el que realiza la injusticia tiene el centro de su corazón podrido el que padece la injusticia la padece en sus finanzas en su en su salud en su honra pero el centro del corazón del que padece está limpio a menos que se deje contagiar de odio entonces es peor la condición del que practica la injusticia que la condición del que la padece por eso uno tiene que tener enorme compasión hacia los enemigos y por eso Jesús se atrevió a decir amen a sus enemigos ¿cómo puedo yo tener compasión hacia mis enemigos? recordando que el que practica la injusticia está en peor condición que el que la padece ¿por qué? respuesta porque el que practica la injusticia tiene podrido el centro de su corazón el que la padece aunque sufra en su cuerpo en su honra en sus bienes o en su dinero tiene limpio y tiene sano su corazón por eso a Cristo en su pasión le hicieron sufrir de todas las formas posibles sufrió su cuerpo santísimo sufrió todas sus emociones sus sentimientos sufrió su honra sufrió de muchos modos pero Jesús Jesús nuestro Señor tenía su corazón limpio y luminoso lleno de gracia y de verdad puro y lleno de dulzura era el corazón de Cristo también en la cruz perfectamente unido al Padre esa es una explicación que tenía que dar para cuando usted se acerca a los salmos porque si usted se acerca en serio a los salmos se va a encontrar con que hay una cantidad de palabras que son así duras como este fulmina el rayo y dispersalos dispara tus saetas y desbarátalos yo como puedo aplicar eso yo le digo al Señor Señor desbarata esta mentira desbarata a mí por ejemplo perdón que haga referencia a mí pero bueno es un poco por darles testimonio a mí por ejemplo me han sometido a un par de calumnias terribles a lo largo de mi vida sacerdotal si Dios permite en unos meses yo voy a celebrar 30 años de sacerdocio no sé con qué se van a dejar ver los de la asociación pero en todo caso yo voy a cumplir 30 años de sacerdocio en 30 años de sacerdocio a mí me han levantado dos calumnias terribles terribles de esas cosas espantosas incluso hubo una persona que pretendía bueno que a mí me sacaran del sacerdocio y que me prohibieran y yo no sé una cantidad de cosas terribles la gente no se imagina lo que le pasa a uno ni uno anda hablando de eso pero que le quiero yo contar que yo he visto a Dios defendiéndome yo lo he visto y yo por virtud de Dios porque esa no es virtud mía yo no he tenido odio hacia esas personas yo sé quienes iniciaron esas calumnias yo sé quienes son con nombre propio yo no he tenido odio hacia esas personas yo lo que hago es aplicar este salmo como me enseñó San Bernardo señor desbarata esa mentira tú sabes que eso es mentira yo no estoy diciendo que yo no haya cometido pecados claro uno tiene sus pecados pero esas cosas que me han inventado eso no es cierto entonces yo que le digo al señor señor desbarata esa mentira dice aquí como es fulmina el rayo y dispersalos dispara tus aetas y desbarátalos y Dios lo ha hecho Dios ha desbaratado las mentiras porque yo sigo predicando y celebrando la santa misa feliz gozoso agradecido con Dios ¿por qué? porque Dios me ha defendido porque Dios dispersó la mentira porque Dios desbarató la calumnia entonces hay que orar no uno no lo aplica a las personas humanas no se llenen de resentimiento con las personas no le den gusto al diablo el diablo lo que quiere es que uno ataque a las personas no le den gusto al diablo uno tiene que tener corazón compasivo con las personas pero uno obra de esta manera así con fuerza le pide a Dios desbarata esa calumnia luego pasa al futuro y con esto terminamos quería mostrarles como estaba lo de memoria proclamación victoria Dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo te cantaré un cántico nuevo te cantaré un cántico nuevo entonces yo a veces me pongo así a caminar el templo de mi convento allá en Bogotá es bastante grande y eso da para caminar adentro a mi me gusta mucho rezar caminando entonces surge por ejemplo surge por ejemplo una canción como esta que les voy a cantar ahora les voy a cantar una canción para que ustedes para que usted vea como funcionan esas canciones dice de la siguiente manera por aquí lo tenía donde está que no me confunda la letra la letra la letra es lo de Santa Teresa es que hoy hay que darle honra a Santa Teresa Santa Teresa de Jesús tan bella Santa Teresa que fue defendida uy como fue atacada esa mujer Dios mío a ella la calumniaron terrible la querían llevar donde la inquisición que se le prohibieran las fundaciones no eso fue una cosa eso fue una cosa espantosa pero como me pongo nervioso para cantar entonces quiero tener aquí la letra quiero tener aquí la letra exacta es esa que dice nada te turbe si lo ha oído no nada te turbe nada te espante eso es esa es la que necesitamos entonces mire mire póngale cuidado esta melodía para que vea que Dios le da a uno canciones nuevas esta melodía me la dio el Señor así un día por allá después de que se deshizo una de esas calumnias horribles Dios me regaló esta melodía nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta solo Dios basta esa canción nació hace poco eso fue el año pasado que nació esa canción si no me equivoco la letra es de Santa Teresa y es un cántico nuevo Dios me dio esa melodía yo soy feliz cantando eso porque yo he visto la victoria de Dios nada nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta solo Dios basta lo canto la última vez solo para contarle a usted que Dios le va a dar a usted canciones nuevas Dios le va a dar a usted melodías nuevas alabanzas nuevas eso es lo que le brota a uno cuando uno entra en el mundo de los salmos memoria proclamación y victoria y usted empieza a sentir que usted ora con otra calidad no es virtud suya es el poder de la palabra de Dios nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta solo Dios basta pónganse de pie gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Padre no se muda 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 no sólo